que se vaya con el bate y con el anillo que se lo trague, pasen buenos días 1, 2, 3 This is Power, 102.1 FM Me partió el alma cuando oí eso de que Jennifer Lopez, si ustedes van al Instagram de ella el 14 de febrero ella subió como un florero, ella no subió fotos con Alex porque ya estaban teniendo problemas mientras ella estaba en Dominicana filmando su película él estaba de gatillo alegre con una joven rubia despampanante dicen pero vamos a discutir esto porque José Canseco que no se cansa de atacar se hizo también trending en el fin de semana con una serie de tweets de hecho Jennifer Tempranito leyó muchos de estos tweets y lo hizo en español o sea son en inglés pero se tradujo y en uno de ellos él como que se ofrece como como compañero sentimental de J-Lo él sí había dicho desde enero de que esa relación iba a llegar a su fin en este año siempre ha sido enemigo de Alex Rodríguez dijo que Alex Rodríguez le enamoró a su esposa cuando José Canseco estaba casado que era un freco bueno la pregunta para los amigos oyentes viene pregunta debe tomarse un descanso J-Lo debe continuar buscando el amor mucha gente dice que un clavo saca otro calabo que debe hacer que debe hacer J-Lo después que ya el anillo para cuando y cuatro años con A-Brad todo parecía ya que él con 45 años y ella con 52 parece que ya iban a sentar cabeza dos personas que son multimillonarios todavía jóvenes cada uno tiene hijos por su lado sin embargo pasa esto y ahí está Jennifer López otra vez soltera y triste vamos a abrir las líneas 726-2200-213-9511 Gabriel Tavares se reporta también está por ahí mi hermanito Black Eagle el águila negra dice Yuri Liriano muy duros los chicos del CAN que debe hacer Jennifer López en esta etapa de su vida buenos días sí, hello, buenas buenos días ¿cómo están? muy bien, gracias buenos días, ¿cómo estás? muy bien, gracias después de unas hermosas vacaciones qué qué bien, estabas de vaca ¿por dónde andabas? qué bueno sí, andaba por mi bello país República Dominicana qué chulo qué bueno sí, oye bello dijo una cítica antes de empezar el coronavirus hablando de la vida de Jennifer López ya yo lo sabía que ellos se iban a dejar pero tú lo sabías a veces los físicos pegan a veces no y dice que se iban a o sea, nunca se casaron que se iban a dejar y que ella ella iba a volver con 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 Mark Anthony la psíquica dijo que ellos se iban a dejar que Alex Rodríguez y Jennifer se iban a dejar y ella volvía con Mark yo no lo creía porque se veía una pareja ideal se veían bellos preciosos el negocio y todo como que combinaban y yo dije bueno, esta cítica como que se va a equivocar pero no se equivocó ¿no? y que Mark Anthony iban a volver eso fue lo que ella dijo así que ya tú sabes vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa muchas gracias mucha gente dice que que su gran amor fue Mark Anthony pero que Mark Anthony desde que se levante con un trago en la mano dice la mala lengua y que fuma y bebe demasiado y que así ya J-Lo al igual que Alex Rodríguez son personas muy muy disciplinadas se revienta las líneas 726-2200 buenos días buen día buenos días buenos días muy buenos días si Jenny se quiere ser feliz ella lo que tiene que ser es buscar a Mr. Blain muy buena opción ¿qué tiene Mr. Blain para ofrecerle a Jennifer López? no es que no tiene que ofrecerle nada porque ella lo tiene todo ¿pero qué tiene que tenerle? o sea ¿por qué Mr. Blain? por darse bien ella lo tiene todo Mr. Blain es un tipo que la va a tener feliz en la vida bueno gracias hermano ahí está ahí está Mr. Blain no creo que Mr. Blain se ponga bravo buenos días buenos días adelante hay una interrogante ¿sabe que ese caso de de Jennifer López y Alex Rodríguez ajá que dice que va a volver con Mark Anthony todavía quedan tigres que después que están con una mujer y saben que otro hombre le pasó por arriba vuelven con ella no se trata de eso 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 cada quien se va por su lado tienen sus parejas por ahí y vuelven y se reencuentran y están juntos y ellos no se ponen a pensar porque tú tuviste con fulanito tú tuviste con prensa ella tuvo muchos problemas con Mark Anthony que es el papá de sus hijos y fue su esposo y duraron mucho tiempo pero dicen que tuvieron muchos problemas claro en el futuro todo es posible si nosotros nos enfocamos en el background en el pasado de nuestra pareja no vamos a tener a nadie claro y menos ya a esa edad por supuesto buenos días buenos días buenos días buenos días creo que Jennifer López va a tener problemas siempre porque si ella se dejó de Mark Anthony porque Mark Anthony amanecía con un cigarrillo y un romo en la mano entonces él es Rodríguez y amanece con el bate en la mano hola buenos días buenos días escúchame de nuevo adelante adelante hermano tú sabes que yo escuchando a la gente hablando yo espero yo espero que realmente me gustaría que ella volviera con Mark Anthony o sea es mi deseo mi deseo personal porque ellos tienen ellos ellos tienen click y son del Bronx de una manera o otra se conocen ahora donde está el error y no estoy culpando a la mujer ni nunca voy a culpar a la mujer por esto pero si uno tiene cuando va a hablar realmente tiene que decidir eso por un lado y yo no voy a catalogar a Jennifer López como una mujer mala ella no es una mujer mala es una mujer trabajadora e inteligente y una mujer fajadora ¿entiendes? y que se busca lo de ella o sea pero tú sabes cuando tú eres libre tú no quieres que otra persona sea libre o sea tú quieres tu libertad la tuya porque nosotros los seres humanos somos egoístas entonces Jennifer López es una mujer libre de pensamiento físicamente y espiritualmente yo pienso que ella es una mujer libre y cuando ella se junta con una pareja yo pienso que ella pone sus condiciones hay muchas mujeres y como hay muchos hombres también que le ponen condición a las mujeres cuando se juntan con ella y ustedes lo saben porque son hombres y principalmente nosotros los que venimos de un mundo machista los que venimos del Caribe y de estos países de habla hispana la mayoría somos así dos hombres le ponemos condición a las mujeres pero Jennifer López ella pone sus condiciones se dice que ella estaba firmando una película en República Dominicana y llamó a Alex Rodríguez por una razón u otra de que fuera allá Alex Rodríguez se presentó y presentaron el video no sé si lo tienen por ahí donde Alex Rodríguez estaba el video de azul en el aeropuerto de Las Américas que cuando iba a visitarla a ella entonces el problema empezó ahí yo pienso que recuerdan cuando decían que la llamada telefónica que él ya tenía que revisar el teléfono y todas esas cosas ¿entiendes? entonces ya para concluir finalizar y terminar mi discusión yo pienso que Jennifer es una persona que pone sus condiciones ella pone sus condiciones o sea como ella es libre ella quiere someter al hombre que ella tiene a sus pensamientos a sus libertades y ¿qué debemos hacer? o sea yo tengo el control entonces si tú no cualifica para ella porque mira Jennifer no necesita a nadie ella lo tiene todo físicamente lo tiene todo ¿entiendes? entonces el amor que le brindó a Lea Rodríguez parece que no fue suficiente pero o sea tú entiendes que solamente físicamente ella tiene cosas que ofrecer no pero Jennifer no tiene que buscar nada en ningún hombre físicamente o sea estoy hablando material no físico no material en el aspecto material no tiene nada nada que buscar en un hombre ella lo tiene todo ahora ella lo que quiere un compañero porque hay personas que pero que la respete por lo menos ¿tú entiendes? no simplemente que la respete sino realmente que se someta a lo que ella quiere y para qué ella quiere un hombre porque ya para terminar esto mucha gente decían que era que porque a veces realmente tenía los órganos que se yo grandes y esto que mira las mujeres no buscan de eso realmente la vida no es sexo una mujer necesita apoyo apoyo material no material sino apoyo espiritual mental y psicológico y quizá los hombres que ella ha conseguido no le han dado ese apoyo psicológico que ella anda buscando así que yo espero que ella lo encuentre y que la naturaleza es lo que necesita ¿entiendes? los quiero ¿ok? gracias estamos colocando los mejores momentos de Jennifer López y Alex Rodríguez ellos mismos colgaron este video está colgado en la cuenta de Alex Rodríguez usted lo puede ver en nuestra transmisión de Facebook así es antes de continuar es bueno que aclararle a los amigos oyentes que todo parece indicar y pongas usted en el lugar de J-Lo cuatro años de relación una mujer súper exitosa y respetada se dice que para San Valentín el regalo que Alex Rodríguez le hizo a J-Lo fue llevando a una muchacha a cenar él a otra a otra o sea ¿cómo? existe una falta de respeto una traición más grande que esa que tu pareja se vaya a cenar para San Valentín con otra con otra persona vamos a ver por ahí es la cosa desde o sea desde febrero para acá se cayeron los palitos y si tiene razón Fox River los cronistas de Farándula dicen que J-Lo le pone condición a los hombres pero porque está harta de que la cojan de mojiganga porque Casper el bailarín cuando volvió con ella sí ella le hizo firmar un contrato si usted le envía un mensaje a una ex se termina todo vamos a escuchar que dice Dionisio Castillo buenos días muchachos buenos días Cifri no sé si ustedes han tenido la oportunidad yo acabo de escuchar un comunicado oficial de la pareja donde ellos anuncian que aún no están separados así que no sabemos a quién creerle incluso ustedes mismos fue que pasaron en el cemento de espectáculo esta última noticia así que aclárenme ese ching están o no están separados mira esto no se sabe donde vayas a parar al momento están separados al momento ellos 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 tienen semanas que no que no se ven juntos no se ven juntos no se han dejado ver en las redes en las plataformas sociales porque no salen a desmentir ah miren han tratado de mantener un hermetismo de hecho como te digo desde antes de San Valentín ellos no están juntos no hay una foto ni un video donde ellos se vean juntos o sea lamentablemente hay problemas y lo que hablamos estamos hablando de una pareja multimillonaria estamos hablando de una corporación no es tan fácil anunciar el mundo nos vamos a separar cuando habían planes de matrimonio dice Wendy Calcaño buenos días no creo que J-Lo se quede sola mucho tiempo tampoco creo que regrese con Mark Anthony pero conchale Ford River sus comentarios no tienen no 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 puedo decirlo fundamentos no porque que imagínate de que ella regrese con Mark Anthony estaría dando un paso no porque lo sea o sea estaría retrocediendo bueno es el papá de sus hijos creo que Mark Anthony ya creo que Mark Anthony tiene su pareja no si él es muy gatillo alegre también también Mark Anthony es punta alegre es punta divertida buenos días buenos días bendiciones para todos adelante hermano amén el asunto de las relaciones en breve voy a hacer de dos personas de la misma categoría casi nunca funciona porque esa gente los dos son poderosos los dos son famosos viven viajando viven tantas cosas no es que no se pueda pero es un poquito difícil y mientras esas personas estén buscando personas si están buscando algo serio algo para una persona permanente yo creo que deben tratar de como de buscar personas de diferente posición no sé esa es una opinión que tengo porque que ellos ellos no se sienten que se necesita ninguno o sea tú entiendes que ella necesita buscar hermano pablo un hombre que tenga más que ella menos que ella que sea más adulto menor ¿qué es lo que tú le aconsejas Jennifer López una persona más realizada en el sentido de no de los negocios que esté sino una persona que realmente necesite ya alguien para pasarse el resto de su vida tú sabes tranquilo no viajando tanto no tanta porque que ellos tienen demasiada actividad y tanta cosa tú sabes yo creo que a la edad de ella por ejemplo de Jennifer López en el caso de ella ya una mujer que pasa los 50 años que o sea levanta un poquito de crisis pero no es imposible encontrar una persona que realmente quiera vivir una vida tranquila realizada con una persona que no por lo que tenga sino por lo que realmente ella necesite para pasar el resto de su vida me fui gracias hermano pablo que más dice el toletero bueno hablando de los tweets que que emitió jose canseco que siempre ha estado atacando a Alex Rodríguez públicamente Alex Rodríguez es la persona más predecible de este planeta o sea que eso se veía venir después dijo bueno J-Lo y el Rob ya terminaron me pregunto quien te lo dijo la verdad duele la próxima chica con la que verán Alex Rodríguez será una modelo hat o caliente de 25 a 30 años la verdad duele hola Jennifer López por cierto estoy soltero y puedo serte fiel dijo él todo y entre otros exacto es un pelearía por TJ Love pero tengo dos hombros desgarrados y una rodilla mala es un bárbaro esos son sarcasmos y burlas pero es es un es un bad boy como dice un controversial vamos a tomar esta llamadita buen día hello buenos días muy buenos días adelante mi nombre es Marlene Marlene lo más duro que tiene Providence ¿cómo estás? yo te voy a ser muy sincera yo yo sigo a Jennifer López desde que estaba en el canal de los morenos de Living Color antes de hacerse Selena antes de llegar a la televisión hispana yo sigo a Mark Anthony cuando él era artista americano con su pelo que cantaba las canciones americanas antes de promoverse a los hispanos a mí desde que yo estaba creciendo yo no vi muchas cosas buenas de ¿cómo que se llama este muchacho? Rodrigo o Ale como se llama él Alex Rodríguez bueno Ale Rodríguez parece que tenía a Jennifer López la pampara desde que estaba creciendo para arriba él dice ella tiene que ser mía a la buena y a la mala que pasa que Jennifer López le puso sus condiciones tú vas a ser mío pero tú vas a una relación que lo que yo diga para mí Alex es muy machista en mi opinión personal espero que nadie se meta en esto Cameron se casó con dos americanas con Kim Día una actriz americana muy millonaria y otra actriz americana con ojos azules las dos cuando yo vi que él se metió con Jennifer López yo dije no él está bateando cada región de cada país con mujeres para ver donde él llega él es machista él se expresa smart de las mujeres y él piensa que lo hace todo y lo tiene todo pero yo me alegro que Jennifer López tiene dos años que le dijo no hay casamiento pero vamos a estar juntos tú me coges yo te cojo y se acabó lo que se daba porque ella no puede dar un ejemplo a sus dos hijos y si vuelve con Marc Anthony te lo celebro porque ella tiene que darse la oportunidad de ser feliz ella lo ha tenido todo ella se ha fajado mucho entonces ella se merece la felicidad para que este hombre venga a jugar con su cabeza que se vaya con el bate y con el anillo que se lo trague pasen buenos días buenos días bueno Dios mío se calienta esto mira yo creo que Jennifer López debe darse un tiempo soltera si es verdad debe irse para el Tíbet si es verdad que está soltera tiene que quedarse tranquila Alex Rodríguez igual deben darse su time su espacio su tiempo porque es que no es no es recomendable que usted por ejemplo esté en esta brincadera el Profeshow hizo un comentario hace unos días sobre esto y él decía mira Jennifer tú eres una mujer que ya está entrando en edad y tú necesitas a alguien que esté contigo ahí ya que te acompañe un compañero un compañero tú no te puedes estar buscando una persona 11 años menor que tú 12 años quizás 10 años menor que tú búscate algo ya contemporáneo alguien que que le duela lo tuyo en el caso de Alex Rodríguez es mi opinión o sea es mi punto de vista creo que si García que está de vacaciones ahora le mandamos un saludo creo que él compartía conmigo y a veces lo hablábamos en el aire para mí que Alex Rodríguez estaba buscando sonido con JLo claro él la quería por un lado pero estos peloteros famosísimos cuando se retiran le hace falta el spotlight y Jennifer López Jennifer López lo actualizó lo puso relevante a Alex Rodríguez Alex Rodríguez era un hombre que tú lo veías en todas las premiaciones y lo ponían le daban cámara cada vez que JLo hacía algo él estaba en alfombra roja o sea él estaba figureando de una manera increíble como un artista de hecho yo en Twitter en Twitter subí en estos días en la toma de posesión de Joe Biden estaba Alex Rodríguez JLo cantó y el que estaba con la sonrisa colgante y se tiró muchísimas fotos con ella fue Alex Rodríguez y yo recuerdo que hasta en Facebook puse ahí señores pero este hombre se sacó la lotería del figureo o sea él lo que el Big Papi ha tratado de hacer David Ortiz después de retirarse de estar en el medio y sonarlo David Ortiz no ha tenido la suerte que tuvo Alex Rodríguez David Ortiz ha estado en el medio pero por escándalos y por tiroteo y por vainas que por poco lo sacan de circulación Alex ha estado en las mieles del espectáculo gracias a JLo buenos días buenos días 100% de acuerdo con Cifri y no dudes tú que ahora él se busque otra luminaria de la farándula para seguir en el show bueno está feo para la foto es difícil pero tú sabes qué pasa que ya él está relevante o sea ya la juventud los tuiteros la gente de Instagram están con A-Rod hay gente como Alex como Sammy Sosa y José Canseco que se volvieron locos después que se retiraron uno está disparateando ahí peleando y el otro se puso blanco y bueno no han sabido canalizar sus vidas públicas después de después del béisbol buenos días muy buenos días buenos días adelante buenas yo estoy buscando la ayuda del público de Providencia que si me puede ayudar a buscar mi perrita ella se llama Lola blanquita tiene un collar que es silver ella es chiquita menos de 12 libras bien cariñosa si usted la llama ella se le manda donde usted y quiere que la toque ¿cómo se llama? Lola Lola tiene 6 años ¿qué raza es? ella es Shih Tzu con Mortis ok Shih Tzu entonces ¿por qué área se perdió? se perdió ella se perdió por la Cranston y la Dexter Street pero esta mañana alguien me llamó que la vio por el parque por la Plainfield y yo estoy aquí ahora poniendo flyers y buscando y no la veo ¿cuándo fue que se te travió? el sábado en la tarde el sábado en la tarde ok tiene el número de teléfono el collar sí ella tiene un número de teléfono pero ese número ya no es mío yo tengo un número nuevo wow bueno ¿dónde te puede localizar a ti? el número mío es 401-626-9368 401 sí 401 sí repítelo completo por favor ok 401-626-9368 yo me llamo Lisandra y la perra se llama Lola Lisandra ok gracias esperemos que un radio escucha o verdad las personas que están escuchando la emisora pues den con el paradero de esta perrita esperemos que esté de Lola sana y salva de Lola así como ella dice si usted la llama ella va a sus brazos y usted pues llama a la propietaria a Lisandra para que vuelva verdad esta perrita que juguetona blanca pequeñita sí muchas veces se convierten en son parte de la familia pero hasta en hijos claro claro si no es fácil esperemos que aparezca lo más pronto posible así es entonces si ¿de qué estábamos hablando Jeffrey del anillo para cuando de J-Lo de Alex Rodríguez qué piensan los amigos oyentes qué debe hacer J-Lo es como te digo hay muchas J-Lo está pasando vergüenzas porque imagínese tú que tú termines con tu pareja porque te estés pegando cuernos ahora que esté eso en todos los medios J-Lo que siempre tiene un caché y que es una líder es el final mejor no no lo puedo decir porque entonces si él manda una nota de voz es diferente pero si yo lo leo yo estoy consciente de lo que dice y ya estaría replicando eso buenos días buenos días con todo respeto yo estoy llamando con la opinión que dio que dio el joven que Alex Rodríguez está buscando sonido con J-Lo cómo él dice eso si Alex Rodríguez consiguió un contrato de doscientos y pico millones con los Yankees de Nueva York que todo el pelotero que jugó con los Yankees de Nueva York es famoso en el mundo entero cómo él dice eso cuántos años hacen de ese contrato trece pero es que lo que hace no es que importa lo que haga es que lo hizo es que eso pasó Alex Rodríguez es un hombre que lo conocen en el mundo entero cómo te dice que Alex está buscando sonido con J-Lo por qué puerta se fue de los Yankees por la grande o por la chiquita Alex Rodríguez va para el Salón de la Fama por el problema de los heteroides pero después Alex Rodríguez tiene todos los méritos para hacer el Salón de la Fama no diga nunca eso ¿tiene los numeritos Alex Rodríguez? ¿sabe cuál es el problema? le digo los numeritos seiscientos y pico de jonrones casi setecientos jonrón dos mil y pico de remolcada un promedio de trescientos de por vida ¿qué más usted quiere? ahora ¿quién de los otros? espérese que hay una parte donde quizás no la tiene clara y es que al que no le interesa el béisbol eso no le está diciendo nada ¿tú entiendes? al que no le interesa el béisbol ya Alex Rodríguez le dieron más de veinte millones de dólares para que se fuera para su casa la última temporada de Alex Rodríguez fue en el dos mil dieciséis y a él le pagaron en el dos mil dieciséis creo que cincuenta millones con los veinte que le faltaban de la temporada dos mil dieciséis para que no volviera en el dos mil dieciséis y él estaba en un litigio con los yanquis de más de cinco o seis años o sea él se fue de una manera deshonrosa deshonrosa desprestigiado con el rabo entre las piernas y antes de estar con J-Lo ya él era una figura que estaba olvidada o sea la gran figura de los yanquis para él alzando la fama es Derek Geter buenos días Alex Rodríguez para el que no le guste el béisbol no es nadie sí es así y ahora gracias a J-Lo él está lamentablemente debo diferir de lo que está diciendo el callo sí de acuerdo con eso totalmente yo para mí Alex para mí la que no era nada y la que nunca ha sido de J-Lo no voy a disfavorar lo que en realidad ya ha hecho pero para mí yo no veo como dice el caballero aquí que está buscando sonidos no y con los demás que dice él que han hecho una loquera con su dinero que por aquí que por allí bueno cada quien ganta su dinero que quiere es lo que desea tú me entiendes pero yo no creo que Alex busco sonidos con eso con ese aparato no 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 atención 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 todos merecemos respeto hombres mujeres todos merecemos respeto niños ancianos todo el mundo usted radioescucha que está ahora mismo sintonizando la estación se le permite la apertura de la línea telefónica para que usted exprese sus ideas de una manera educada de una manera muy responsable cuando usted se refiere a una mujer como se ha referido el caballero el aparato ese usted automáticamente ya como su número está ahí registrado uno lo piensa dos veces para sacarlo al aire de nuevo porque nosotros respetamos la opinión de todo el mundo pero también usted tiene que respetar los derechos y la integridad del ser humano la gente se apasiona con el béisbol y lamentablemente el béisbol ni está en su mejor momento y Alex Rodríguez se fue expulsado de los Yankees por uso de esteroide yo nada más te voy a dar tres ejemplos donde Alex Rodríguez jamás hubiese puesto un pie J-Lo fue invitada a cantar en el Super Bowl el año pasado y el que estaba brincando como un loco ahí buscando cámara era Alex Rodríguez J-Lo fue cuando estaban los American Iron en su mejor momento en el rating estaba él buscando cámara también en los Grammys le hicieron un homenaje el Lifetime Achievement Awards se lo dieron a J-Lo ahí estaba él en primera fila buscando cámara y ahora para la toma de posesión de Joe Biden y la primera vicepresidente mujer ahí estaba Alex Rodríguez buscando cámaras Alex Rodríguez es una persona que está manchada por el esteroide y nadie quiere ser vinculado con gente que haga trampa lamentablemente es así esta sociedad pero gracias a Jennifer López le abrieron todas estas puertas todos estos ejemplos mencionados hubiese sido imposible que a un tipo como Alex Rodríguez le hubiesen puesto la atención estamos hablando con ejemplos con base y con fundamentos buenos días buenos días buenos días si Alberto le habla si buenos días adelante Alberto yo respeto yo respeto todas las opiniones de cada quien porque esa es la eso es lo que se llama una sociedad que tenemos que respetarnos para hacer todo tener todo una oportunidad debemos respetarnos unos a los otros yo respecto a Alex Rodríguez y a Jenny yo creo que cada quien tiene su espacio claro y yo no yo difiero de los comentarios de algunos de ustedes vamos respetándolo que Alex Rodríguez como que puga cámara o que se ha dado a conocer más por Jenny yo eso no yo respeto eso pero yo no lo veo así Alex Rodríguez ustedes saben bien como fue lo que fue lo que fue Alex Rodríguez y como era la visión de la televisión mundialmente cuando Alex Rodríguez iba al bate o sea que con todo respeto a todo lo que opine yo creo que Alex Rodríguez tiene su espacio y no creo que necesita cámara para para ni necesita cámara ni necesita al lado de Jennifer Lopez para él ser quien es así es muchas gracias gracias hermano mira ya nos quedan pocos minutos tenemos la línea súper congestionada denos su opinión brevemente de esta situación que está ocurriendo con Jennifer Lopez y Alex Rodríguez buenos días buenos días buenos días si mira en primer lugar te voy a decir algo rápidamente si Jennifer Lopez llevó a Alex de ahí nunca iba a entrar y soy dominicano pero la verdad hay que decir claro él tuvo su historia en Super Bowl si es verdad si pero su carrera terminó terminó manchada la carrera terminó manchada la de Jennifer Lopez no ha terminado mientras más años pasan más sigue claro si ve subiendo más escalones creo que hay que ver además para un caballero que llamó ahorita que dijo una palabra que no la voy a repetir las mujeres se respetan claro que sí las mujeres son seres humanos que es lo mejor que hizo Dios porque somos hijos de una mujer eso es buen día muchas gracias hermano muchas gracias 726 2100 esto se pone bueno en la recta final buenos días buenos días muy buenos días adelante si buenos días adelante le escuchamos sabe que quiero dar una opinión con respecto al tema que ustedes tienen adelante en toda la vida de mi espectáculo y deportiva las personas siempre tienen salud si estamos escuchando las personas siempre tienen su caída en su momento cumbre Alex Rodríguez tuvo su momento de caída en su momento cumbre y para mí que hay un contrato entre Jennifer López y Alex Rodríguez para él apagar lo que en su momento cometió sus errores con los heteroides y en su vida personal como persona en la sociedad este es mi punto de vista muchas gracias él entiende que Alex Rodríguez y Jennifer López hicieron un contrato para limpiar un poquito quizás la imagen que tenía Alex en el deporte claro lo lograron ahora ahora no podemos obviar si Ferry Pueyo y el público que está escuchando que Alex Rodríguez dentro de los escándalos dentro de todo ha sido un empresario exitoso en bienes raíces Alex Rodríguez en Nueva York New Jersey tiene más de 5 mil apartamentos o sea él se ha manejado a nivel empresarial muy inteligente bien pero quizás la parte del figurego y la movie es lo que estamos cuestionando buenos días yo le voy a decir algo a todos los fanáticos del béisbol vivimos en un planeta que no todo el mundo ve béisbol no todo el mundo sabe ni siquiera lo que es béisbol pero más sin embargo todo el mundo escucha música y todo el mundo ve películas claro y esta es una joven que está de temprana edad en el mundo artístico vamos a ser sinceros yo entiendo que Alex Rodríguez para ustedes es un dios pero señores fuera del mundo que sigue el béisbol tú le preguntas a un centroamericano que nunca haya venido de Estados Unidos tú le preguntas a muchos asiáticos tú le preguntas a la gente del Medio Oriente del béisbol y te van a decir que no saben ni siquiera que es eso ellos no relajan a nosotros porque dicen que nosotros jugamos como un palo y una bola más sin embargo ellos todos escuchan música y ven películas se pierden pero claro eso no se puede discutir lo mejor que le puede pasar a un pelotero retirado ya porque después que usted se retira ya usted no busca nada o sea ya se acabó esa estrella que él fue eso terminó el día que él colgó vamos a decir el bate en este sentido y J-Lo lo puso a brillar a él estos cuatro años muchachos una última y nos vamos buenos días no tiene como pagarle buenos días muy buenos días aquí se a comer dale ya me dio hambre sí todavía hayan personas que no tengan un concepto claro de lo que es la mujer es el ser más bello que Dios haya creado así es recordarle a muchos hombres que venimos de una mujer tenemos que respetarla la mujer es algo es un ser humano muy frágil muy delicado es triste que todavía existan ese tipo de personas ya pues gracias a Dios que tuve a mi madre tengo mis hermanas tengo mi esposa amistades la mujer es lo más bello que existe en la tierra y por favor tratemos de seguir todos los días respetando dejar el machismo atrás gracias por esa llamada muchísimas gracias y se puede estar en desacuerdo usted tiene todo el derecho de pensar que Alex Rodríguez no estaba buscando sonido ni figureo usted tiene todo el derecho y puede que tenga razón señores vámonos a comer para la sonrisa restaurant 320 de la calle Broa con el teléfono 228 3470 hoy tenemos sancocho un delicioso sancocho o si usted no quiere el sancocho pues disfrute de la pechuga con vegetales y morde y morde bichuelas negras delicioso sabroso en la sonrisa restaurant a esto usted le acompaña de una ensaladita soda o agua por 5.99 abiertos desde las 8 de la mañana para desayunos la sonrisa restaurant y en horario extendido hasta la 1 de la madrugada viernes sábados y domingos la sonrisa restaurant lo tiene todo mañana señores nos vemos a las 5 en punto de la mañana arrancamos si Fri Pueyo Tony Méndez y García un elenco completito llevándole a ustedes el mejor contenido sin desperdicios sin espinillas y sin faltas ortográficas que el señor les bendiga a todos see you later bombo allá WBMC es en 102.1 FM the most winning Mr. Worldwide I am Chino Omar Kort 1 2 3 this is power 102.1 FM 11 10 11 11 12